En 3, 2, 1 Son como una promesa que se rompió Se dieron cuenta porque no contaron la ronda que tenía las palabras Es pedo que habla, en serio se lo merece Unos competidores le tiran antes y a los jueces Que participantes no merecen Yo te doy el respeto, pero es que tú no lo mereces Es que tú no mereces Lo dice la perrita que solo me gana a veces Y que va a caer solo me gana a veces Y me da una batalla cada cinco meses Y en cinco meses baila, pero donde pondría Y esa paliza cada cinco va a ser oiría Pero que le pasa de la iniciativa Son los únicos que aguantan dos palizas seguidas Pero eso no es así Tienen que mirarle a la cara y también a David Me está diciendo que tú me respetas a mi joven sí El respeto de alguien sin respeto solo es un insulto para mí Yo respeto los demonios y los insultos Es lo típico rapero, todo es tu recurso La diferencia es que lo suyo es como un producto Y es la esencia del joven, tú la pérdida de adulto Ah, tú la pérdida de adulto Yo me tenía perdido entre esa shit y esos puntos Pero yo no te lo pregunto ¿Qué mierda consumes? Pero en la cara se lo ve y es absoluto Consume rap, consume boom-bap Consume freestyle muchas cosas en la ciudad Hace un buen aporte en la humanidad No toques como tú, querida escuela, puedes acabar No sé, no tú eres de artista Tienes pie en tener muy bien que nace freestyle y que no improvisa Porque tienes plaza de reyes Pero plaza de reyes tiene vergüenza que te ponga su camisa En un modo verde, pues la empiezas a notar Última de mi corazón cuando la compie hasta para escuchar Yo antes te podía organizar Pero yo te respeto y tú me quieres respetar Tiempo Cuéntanos aplausos Vamos a ver